Mi nombre es Diana Escalice, soy economista y trabajo en la oficina del Economista Jefe del Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina. Estoy muy contenta con tener la oportunidad de participar del seminario porque es muy interactivo, hay mucho debate y nos permite intercambiar experiencias con lo que están haciendo otros bancos de desarrollo de América Latina, cómo están tratando el tema de las finanzas sostenibles, cómo evalúan los proyectos y sobre todo cómo hace cada banco para bajar de lo macro a lo micro, digamos, de los objetivos de desarrollo sostenible a financiar proyectos de empresas con impacto social y ambiental positivo. Bueno, en el Banco ICE tenemos varios ejes de desarrollo sostenible. Uno es el género, otro es la banca digital, otro es el impacto ambiental y social que realizan los proyectos de las empresas que financiamos. Entonces, muchas de las cosas que se están discutiendo en el seminario en cuanto a planes de acción, enfoque de desarrollo sostenible, cuáles son las prioridades, cómo evaluar los proyectos con una mirada de desarrollo sostenible, son todas las cosas que se pueden aplicar en el banco a partir de la experiencia que se discute acá en el seminario. Me interesa el tema del impacto, es decir, una vez que uno diseña una estrategia para desarrollo sostenible y desde la banca de desarrollo implementa acciones para facilitar el financiamiento de proyectos con enfoque sostenible, es analizar cómo fue el impacto de esos planes que hizo Exante. Entonces, me gustaría participar de seminarios de impacto de Alide.